Bueno, la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y eso que el argentino aún no ha sido ni siquiera presentado pero ya está generando un impacto importante en Estados Unidos, generando un efecto sin precedentes tras el anuncio de su fichaje esta temporada. El club ha experimentado un incremento notable en su número de seguidores y en todas sus plataformas digitales desde que se reveló la declaración de Messi que dice voy a Miami. En particular, la cuenta de Instagram del Inter Miami ha experimentado un crecimiento vertiginoso pasando de tener 700.000 seguidores a más de 5 millones. Esta semana se ha dado a conocer que el club ha establecido un nuevo récord en dicha red social. Como resultado, el Inter Miami ha logrado posicionarse dentro del top 5 de los equipos más seguidos en Instagram en Estados Unidos logro que en gran medida se puede atribuir a la presencia de Leo Messi. Después de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su despedida como futbolista en Europa, Messi ha encontrado un momento de gran importancia al sentir el apoyo y el afecto de los aficionados argentinos durante su visita a su país. En los partidos de despedida de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, Messi ha recibido ovaciones impresionantes en los campos de juego de Argentina. Recientemente se ha difundido un video que muestra los saludos de Riquelme a sus invitados más destacados en dicho homenaje, entre los que se encuentra el legendario jugador del FC Barcelona y la selección argentina. Tras recibir a personalidades como Alfio Basile, Carlos Bianchi, Kili González y Lucho González, llegó el esperado encuentro entre Riquelme y Messi. Tan pronto como se abrazaron los emblemáticos Diez de Boca y Barça, intercambiaron algunas palabras. Román comentó, ¿Qué estilo tienes amigo? ¿Qué haces con esa chaqueta? Inmediatamente Riquelme presentó a Messi ante el resto de los invitados diciendo, miren qué espectacular está. A lo que Lionel respondió con risas nerviosas. Todo esto se puede apreciar en el material compartido por el creador de contenido Brian Berber. En Miami, a la espera de la llegada de Leo Messi, están intentando reforzar lo máximo posible al equipo y uno de los jugadores que están en negociaciones con el equipo de Florida es el lateral izquierdo Jordi Alba. Ojo a lo que explicó Jorge Mas, propietario del Inter Miami, en una entrevista con El País. Luis dijo lo siguiente, vendrán dos o tres jugadores más. Hemos hablado con Jordi Alba, aunque Luis Suárez tiene un contrato y una cláusula de rescisión. No estoy seguro de si eso ocurrirá o no. Parece ser que las conversaciones con Jordi Alba han dado resultados positivos y que el lateral, quien dejó de ser jugador del Barça al final de la temporada pasada, está a punto de cerrar su fichaje para unirse a Leo Messi y Sergio Busquets en Miami, donde jugarán en la MLS. Inicialmente, la llegada de Jordi Alba al club de Miami parecía complicada después de la contratación de Messi, Busquets y Josef Martínez, el goleador venezolano del equipo, como jugadores franquicia. Sin embargo, las negociaciones para ajustar el salario del lateral de Hospitalet en otras posiciones del equipo han permitido avanzar con éxito en la operación. Por tanto, Jordi Alba cada vez más cerca de volver a jugar al lado de Messi. Bueno, quedan ya pocos días para que Leo Messi empiece su nueva andadura en el Inter de Miami de David Beckham. El reconocido astroargentino ha optado por aceptar la propuesta presentada por el equipo de Florida, lo cual, sin lugar a dudas, genera un gran impacto en el mercado internacional de fichajes. Tan solo hace un día, Jorge Mas, dueño del club, ofreció sus primeras declaraciones acerca del significado que tiene para el equipo y la liga, la llegada del considerado como el mejor jugador del mundo y el reciente campeón mundial de Qatar 2022. Faltaba escuchar las palabras del otro copropietario, la legendaria figura del fútbol inglés David Beckham. Durante un seminario llevado a cabo en la ciudad de Londres, Beckham rompió su silencio y emitió sus primeras declaraciones sobre la llegada del futbolista al Inter Miami. Comentó lo siguiente. Hace algunas semanas desperté y me encontré con un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé, ¿qué habrá sucedido? Normalmente no recibo esta cantidad de mensajes. Fue entonces cuando escuché la noticia. Messi confirmó su venida a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa. Así lo dijo, como decimos, David Beckham en la sinagoga St. John Wood United. Durante varios meses el británico afirmó que a pesar de que la principal intención del Inter Miami es formar jóvenes talentos destacados, si se le presenta la oportunidad de fichar a estrellas del fútbol mundial, no dudaría en hacerlo. Cumpliendo así su promesa, continuó diciendo lo siguiente desde el principio. Siempre dije que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami, sin importar el momento de sus carreras, lo haría. Siempre he tenido ese compromiso con los aficionados, por eso cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo, quizás el mejor, que ha ganado todo y que sigue siendo un gran jugador, con las habilidades que tiene, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros. El Inter Miami tiene planeada una reestructuración para la segunda mitad de la temporada y además de la incorporación de Messi, han logrado cerrar el fichaje del centrocampista español Sergio Busquets. Además, se encuentran en negociaciones con Sergio Ramos y Jordi Alba. Actualmente, recordemos, el Inter Miami se sitúa en el último puesto de la conferencia este con 16 puntos, producto de 5 victorias, 13 derrotas y un empate. Seguimos hablando de Messi y también en este caso de su amigo y ex compañero Neymar. Y es que el argentino siempre ha sido un apoyo para los brasileños desde que compartieron vestuario en Barcelona y también en París. Neymar se encuentra descontento por la forma en que el club francés y una parte de sus seguidores trataron a su amigo durante estos años, lo que a la postre provocó la salida del argentino. Para Neymar, Messi ha tenido un rol muy importante en su carrera. En la serie de televisión del jugador brasileño en Netflix, el delantero reveló las situaciones internas que experimentó tanto en Barcelona como en el PSG y una de ellas tuvo lugar en el vestuario azulgrana donde la pulga fue el gran protagonista. Comentó lo siguiente Neymar, nunca olvidaré ese día. Fue durante un partido contra el Athletic de Bilbao. Estaba llorando yo en el vestuario, en el baño. Messi se acercó a mí mientras sollozaba y le expliqué, mi dominio del español es limitado, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo. Y ahí encontró el apoyo de Messi. Neymar también rememoró el momento en el que deseaba regresar al Barcelona. Con estas palabras, tenía la intención de marcharme. Cuando decidí que quería abandonar el PSG, no fue por los aficionados ni por el club. Aunque no deseaba continuar, debía entrenar y estar preparado. Si juego mal, todos me culparán. Si perdemos, seré el primero en asumir la responsabilidad. Soy consciente de la carga y la responsabilidad que tengo. Bien, el Inter de Miami está intentando de todas las maneras reforzar al equipo alrededor de Leo Messi para esta temporada. Ha llegado Sergio Busquets, hay negociaciones con Jordi Alba y hoy ha salido otro nombre ilustre a la prensa que podría llegar al conjunto de Florida. Se trata de Andrés Iniesta, que ha acabado su etapa, recordemos, en Japón, tras cerrar su ciclo en el Biesel Kobe. Pero Manchego tiene cuerda aún para rato y está meditando su futuro con dos ofertas sobre la mesa. Según ha apuntado RAC1, el Inter Miami. La otra propuesta es de Arabia Saudí. Si el excapitán del Barcelona aceptara recalar en el club de la MLS, se juntaría de nuevo con dos excompañeros suyos, Leo Messi y Sergio Busquets. Además, allí también podría recalar Jordi Alba, que, como decimos, sigue avanzando su incorporación con el equipo de Florida, tal y como informó Mundo Deportivo. Además, el equipo está entrenado por Gerardo Tata Martino, que ya entrenó a Andrés Iniesta, al igual que a Messi y Busquets en el FC Barcelona. Paralelamente, Iniesta también tiene la opción, como decimos, de recalar en el fútbol árabe, que quiere potenciar su liga con grandes estrellas. Iniesta sigue teniendo un buen cartel, a pesar de su edad, 39 años, y en el país saudí también le están intentando fichar. Según afirma dicho medio, Iniesta tomará la decisión en los próximos días. Por otra parte, vamos con otra noticia relacionada con Leo Messi, y es que su sobrino, Tomás Messi, ha desvelado el lado menos conocido del crack argentino en una conversación en el Twitch Ciro Perfecto. El joven ha contado algunos aspectos de la vida familiar del jugador del Inter Miami. Asegura, Tomás, que Leo es lo que los aficionados ven en la televisión. Lo dijo con estas palabras, es como se ve. Una persona grandiosa, hace bastantes chistes, pero también tiene su momento tranquilo. Le dejamos descansar, en familia lo trato como a uno más. Messi ha tocado la gloria, pero también ha pasado por momentos difíciles en su carrera deportiva, algunos bastante complicados, algo que también ha padecido en familia. Lo hemos sufrido hasta un poco más. En los momentos feos que tuvimos nos hemos sentido muy mal. Hemos pasado momentos feos, la familia, hemos visto a Leo llorar y nosotros nos caíamos. Ahora ya está, ya está. Para eso está la familia, para ayudar en los momentos complicados. Así siguió diciendo el propio Tomás Messi. También habló del nivel de competitividad que tiene el argentino. Es una máquina de competir. Una vez estábamos jugando en vacaciones, 3 contra 3. Empieza contando Tomás Messi en Twitch. En un equipo estaban Tomás junto a sus primos Mateo y Agustín. Y en el otro, Thiago, Benjamín, hijo de Rodrigo y Lionel. En un momento me sale tirarle un caño a Leo. No sé ni con qué lo hice. Le doy el pase a Mateo para el gol. Todo recontento. Pero Leo se la tenía guardada para más adelante. No iba a olvidar ese túnel. Cuando pasa la próxima jugada digo, le salgo a ver qué pasa. Me limpió, me tiró un caño, vuelve para atrás, me tira otro. Así lo recordó Tomás Messi. Bueno chicos, el debate de si es mejor Messi que Cristiano o Cristiano que Messi está tocando a su fin. Después de que el Rosarino ya acumule 7 balones de oro y haya ganado el Mundial. Desde dentro incluso de Portugal tienen claro quién es el mejor. Y es que Deco, exjugador portugués y del FC Barcelona, ha querido dejar su opinión al respecto. Con estas palabras, Argentina ganó el Mundial porque tiene a Messi. Para nosotros Portugal tuvo la mejor generación de buenos jugadores. Pero no tenemos a Messi. Así de claro y contundente se mostró Deco en declaraciones a TR Sport. Recordemos que hace pocos días, Gareth Bale, excompañero de Cristiano Ronaldo durante muchos años en el Real Madrid. También sorprendió al afirmar que Messi es el mejor jugador que ganó alguna vez la Champions League. Pero no todos opinan de la misma manera y en esta ocasión fue Gary Neville, exjugador de Manchester United y de la selección inglesa. Quien generó controversia durante un debate en Sky Sports junto al Jamie Carragher. Comentó lo siguiente. Mi conductor me planteó la siguiente pregunta. Si fueras entrenador, lo cual no seré, y tuvieras la oportunidad de elegir a cualquier jugador de la historia en su mejor momento para que entre al campo faltando solo 10 minutos y un cambio por hacer, ¿quién sería? Pensé en Cristiano Ronaldo. Sin duda alguna elegiría a Cristiano Ronaldo. Así de contundente también se mostró Gary Neville, pero no se quedó ahí y mostró sus argumentos sobre dicha cuestión. Comentando, observé sus estadísticas goleadoras y me di cuenta de que puede marcar con su pierna izquierda, su pierna menos hábil, con su pierna derecha, desde larga distancia. Es el mejor depredador del fútbol mundial. Anota penaltis y si le lanzas un centro al área, también cabecea. Si pensamos en el impacto que un jugador puede tener y consideramos estas estadísticas, la elección es clara. Incluso se mostró más contundente Neville, finalizando de la siguiente manera respondiendo la pregunta que me formuló un caballero esta mañana. ¿Creo sinceramente que Cristiano es el mejor jugador de la historia? Por su parte, Carragher no se queda atrás y mostró su apoyo al argentino. Messi, como futbolista, te transporta a un lugar en el que realmente no puedes creer lo que estás presenciando. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. ¿Alguna vez has visto a alguien tan hábil rematando de cabeza? ¿Alguien tan rápido corriendo? ¿Alguien tan preciso pateando tiros libres? Sí, ha habido otros jugadores muy buenos en esas facetas. Messi realiza acciones que nunca antes hemos presenciado como sus asistencias y su capacidad para dirigir el juego desde su posición. Así rebatió Carragher a Gary Neville. ¿Y para ti quién ha sido mejor? Te leo en los comentarios.